Hola y feliz año a toda persona que pueda ver este video. Fuera de que puedas creer que estas son solamente fechas comerciales para que tu puedas gastarte todos tus ahorros de todo el año comprando ropa y comida. Y no se, tal vez, tener un día libre de tanta mierda que tienes que pasar en el día a día de tu trajinar diario. Eso fue redondantemente redondante. Pero fuera de que sea un simple respiro a la vida cotidiana, yo pienso que esto es solamente una excusa más para pasarla en familia y como cualquier otra festividad que pueda existir. No le busques las cuatro patas al gato. Simplemente es una excusa más para pasarla en familia y lo que yo creo que es la mejor excusa es una excusa para celebrar la vida. Así que disfruta estas fechas y siempre que tengas una excusa para celebrar la vida, ya sea el día del árbol, ya sea el día de la bandera, ya sea el día de, no sé, poner estampillas o lo que sea. Pues simplemente disfrútalo porque la vida es hermosa y se hace para vivirla. Y qué mejor que una excusa para celebrarla. Entonces eso es todo lo que tengo que decir. Feliz año a toda persona que pueda ver este video. Que tengan un hermoso y buenísimo año y nos estamos viendo. Así que... Feliz año. Y felices fiestas. Cierto, Nico. Cierto, Nico. Cierto. Vida, Nico.